Si luchas porque un virus no arrebate tu salud, no permitas que una persona te quite tu integridad. Durante la cuarentena, solo hasta el 31 de marzo, se recibieron 5,418 llamadas en la línea de emergencia de la mujer. Se atendieron a 538 mujeres agredidas. 43 casos son de violación sexual, del cual 27 fueron anímias. Denuncia a tu agresor, porque cuando callas le das más poder. Haz que conserven su distancia.